EREEN Dice Pero que no he dicho nada Te esta vacilando nevado Y sabe que no has dicho nada Solo te ha hecho vete a cagar porque te quiere mucho Vete a cagar Vete a cagar Vete a cagar Vete a cagar Y se acabo Y se acabo Si habéis hecho un cofre Los que tengan los de EREEN Pardy, Belén Un cofre esos grandotes Pasárselo a A Manu que le falta un cofrecito Vale Bola 8 Ganamos Y la bola 8 dice FELIZ HAWULIN Soy la niña de la coja He sabido que estaba jugando Porque la has mencionado Hace una promoción a nevado y a Belén Que tambien es en directo Es de que dice Aramosito Ambos hacen directitos Ya que estamos Joder Como te llamas El Hardie o Hardie Con H empiezas No te ves Era para hacerte una promoción Pero no me sales Actualizo No, que le traes la tuya El Hardie o Hardie No me sales Para hacerte la promo Como para escribirlo A ver Ya la ha hecho Ya la ha hecho Belén Muchas gracias Belén Yo poniendo H y no me sale nada Que va a tener la I en mayúscula Y Belén No voy a estar yo buscando con la H de Harry O el Hardie Belén habla no sabe Belén Pero de internet Si, Belén pipea Me controla muy bien Porque tengo el Snapchat Que me va a la vea Por poner el Snapchat Mira Manu Aquí siempre hay un cofre de esos grandes Hay punto rojo ¿Dónde? 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 Ahí está el amarillo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí No, no hay verde Marca Celestina Madre mía Willy Me hecapallao ¿Aquí? 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 ¿En la casa, no? ¿Dónde? ¿En la casa? Ajá Ahora me muero Ahora me mal Ahí, 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 ahí Ya te la ha marcado Hardie La cosa la podéis pillar, eh Coge a él Coge a él Podéis pillarlo, si queréis Muchas gracias, muchas gracias Hay uno hecho aquí, eh Como si lo peguéis Toma, aquí está De punto rojo, Hardie Que yo soy una manca Como si no la tuviera Soy malísima Con esta arma Madre mía Todo pa' Hardie Es Navidad No le pego el hipopótamo A un pasillo Con esta arma Y se dan las cosas A los que manejan Tengo que hacer daño Tengo que hacer daño Con pistola Y en altura Pero de semanales, dices Esas son las misiones, Marta De pruebas A mí me pone Fijes Juegos de pistola De pistola De pistola Y el otro Es uno de cinco Pero todo el rato lo mismo Desde arriba El friki daño Desde arriba Ah, te subo una montanita Lo que sea Y ya disparas Yo este Este lo hice Con 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 los Con los pavos Esos que salen Para quitarle la tarjeta Eso te cuentan Como daño Lo probé Y resulto Lo hacía en la cantera Me ponía arriba En la cantera Cuando salía No Leñado Uh Lejo pesada Vale Otro bastia Para tres Are? Are? Quien estaba atallando? Vale Aquí lejo una de estas Por dios El El Maxibuki Ese Esa Cargatezco La escopeta Es que subo un Maxibuki Dice yo no juego Al Fortnite Y este nevado Vale No, no tengo oro No te creo Deja esta aqui Por si hay quien la quiere Esta azul Su fusil Era? Si Fusil Melen ya no esta Melen ya se fue Esa no te vale con la pistola No? Ah no? Para comprar pistola por ahi Ay no tenemos ya De que putada Hay una pistola esta De oro Tienes que esta bien cerca Pero no te cuesta No te cuesta No te cuesta Lo dejas a cuatro patas Y ya esta No? Puede valer Pero claro Yo me hice eso Aero Eh la bandera de allá Han Han Camplurado De A diez metros O menos Yo que se La estan pillando esta bandera Y esta pillando Y Belen ya esta ya A un escudito Si encontréis la arma esa Del rayo de mierda, pues me lo pasáis Ese herrera Buenas tardes, niña rata Pero por qué me llamas Tengo cara de ratona Hombre tan malo, no seré seguro Que alguien que puede switch muere hambre Ay, de poco me quiere el herrero Vamos Es verdad, pero hay un montón de cofres todavía por acá O no Ah, no, lo han dejado a la mitad Aquí hay una llave, alguien está buscando llave Lo mandé Buscando pistola Busco pistola, busco dos Tenemos que matar a un pistola Uy Me he pesado el corazón Ah, que gilipollas Sí Si Si Tenemos un minuto Pa' echar pato No No estamos muy lejos Un minuto Pa' eso Si veis gente Subirlo Subete en montaña Marta O El contrato Se muere El contrato De ese El 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 contrato Corre Peter, corre No te queso Fuera Pues, vaya mierda de todo No sale nada Me piro Me piro Cuatro segundos que hay en el bicho Si Si Pero Bartos Padre cariño No No me quieres No me quieres No me quieres Herrera No me quieres El próximo día vienes para darme queso Te lo sé yo Ven, ven aquí que te voy a dar un abrazo A ver A ver A ver A ver Estoy nervioso ¿Qué te pasa? Nevado Hoy le vas a dar al Fall Guys Hoy huele a Champions Hoy huele a Champions ¿Qué? ¿Quieres dar con la espada? Yo estoy perdida en el fútbol ¿Cómo te gustaría que hubiera daño aquí? ¿Cómo te gustaría? No lo hay Ni que antes veía fútbol Ahora ya no vio fútbol No, 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 no Mira, mira, mira Por ahí hay Si no fue hermano No sabía ni que jugaba El Madrid contra el Barça En la Copa del Rey ¿Me lo dijo? Ignorante de ellos Ahora hay... Hoy juega el Madrid, ¿no? Dice Nevado que está nervioso Que huela a Champions Así que yo creo que sí Tomado uno ahí arriba este, Marta Es que voy a ir mañana a jugar En primer partido Es que no tengo el arma necesaria Tengo miedo, Hardy Ahí va, ahí va No Lo funaron al baile Lo funaron Me he caído en tol En tol Gua, 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 gua He ido a saltar Me he suicido Me he suicido Me he suicido Hostia, pero si me he suicidao De verdad Me he suicido Tu plaques ahí Voy con la plaques a Marta No le manca No le manca Pensaba que no he ido a morir Que me ha estado muerta Con los putos ganchitos Esto por ahí Haber estudiado Tengo la plaques a Marta Si estábamos a Juego Con la capa del muñeco Si pones entrega Y se Entrega el corazao Oye, extremo sí, hasta que empiece el fútbol. A mí lo que no me gusta del extremo nevado es que siempre te pone la misma final. Te pone o el Kraken o el extraterrestre y Kraken. Y ya está. Me da coraje que solo ponga estas finales en extremo, tío. Hay varias doradas ahí. Me da mucho coraje. A ver. A ver, ¿estás ahí? No, no me trepa. No me trepa. ¿Por qué no me trepa? ¿Qué tío no le da a ninguno? Sé Spiderman, Hardy. Piensa como Spiderman. El mano no le pega a un hipopótamo en un pasillo. Estoy yendo ahí que no hay ningún número. Pues yo ya estuve jugando con Belén y con Jorgin en extremo, en escuadrones. Y nos salió todo el rato el Kraken y extraterrestre. A mí la de la pelota, esa no me salió. Una pera. Y lo que más odio, que me metan finales de equipo. Hola, Peter. En escuadrero del normal. Ahí dos tumbados, ahí está uno. Ahí. ¿Llevamos? Ahí solo siete rondas. Como para... ...revivir a Marta. Marta está muerta. Está muertísima. No me gustan las finales de gafados, de pelota loca. Y dos de ellas se eliminan cero. Y el tobogán y cinco probáticos. Joder. Ya queda nada, ¿verdad? Hasta la temporada cuatro de Fall Guys. Está el padre. De a poquito. Mientras Manu se ha comido todos los disparos, a Belén estaba ahí tan fresca. Corre, Chitos, corre, que viene el Tufus. Corre. El día... ¿Qué es el día? No han anunciado nada. ¿Piensas que lo van a retrasar otra vez? Capaz de son, ¿eh? Tengo dos zumbados ahí. No más. No tengo nada. No, si no tienes cura, vete, hermano. Vamos por ahí. Si entonces habían anunciado nada, ¿es posible que lo hayan retrasado otra vez? El temporada cuatro de Fall Guys. Capaz de le engañé, ¿eh? Pues ya quería mucho, ¿no? Hoy echan algo, ¿no? Me quedo en mi papá, ¿eh? Me quedo en mi papá, ¿eh? Me quedo en la figura ahí, creo, ¿no? 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 Yo sé que mañana jueves hay un evento de Sony, del Final Fantasy, de 20 minutos, 16. El final 16. Y ya está. Yo os haré una pistola para que la viera. Necesitas pistola para hacer daño. Yo tengo otra, eso digo que hay una pistola ahí. Ahí va un cabrón. Balas pesadas en él. Balas pesadas, yo os acabo de revivir. No tengo, no tengo balas de nada. Pongo esa bala. Toma, aquí tienes que ir y ver en tachada, ¿no? Solo obtiene las balas pesadas, ¿no? Y viene, son en mí. Dice, son horribles con el marketing, no saben hacer nada. O no meten creativo. El creativo es verdad. El creativo lo iba a hacer ya. Marta, te va uno, te va Ordon. O Belén. ¿Dónde? Tengo que usar la tiradilla. Tal bicho. Si marcaba, ¿verdad? Un manuta lleva la G90, el cabrón. Me ha inflado. Estoy contigo, Marta. Me van a matar. Ya. Ya. ¿Dónde va? Ahí yo. ¡Me maten! Me ha reventado el cargador. Me quiero. ¡Pum! ¡Me trapele! Mariposilla, te has caído. Se te han roto las alas. Sigue estudo. Este tío me he quedado a... 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 Ay, le he dejado cuatro patas. Una. Me ha matado, por chistoso. Aguanta, Belén. ¡Pum! 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 Tenemos la tarjeta, si no. No. Lo que pasa es que la parada, si te toca la vida es buena, si te toca la rueda es buena. ¿No tenemos la tarjeta? No. Voy por la tarjeta, voy por la tarjeta, ya tengo, tengo... Tengo panada. Vale, vale. Pues vuelve para atrás y le estoy su vida. La torre, la torre inita. Corre Hardy, se spiderman. Se spiderman, Hardy. La peliña Este será dañoso, poeta, que de una altura... ¿Tú sabes que en la vida real lleva el pelo que lleva aquí en el juego? En la skin esta, ¿verdad? Madre mía, güey. No, no sabía. Lleves. Míraselo, mira. Vaya dato perturbado. Échame un huevito, échame un huevito. Ya tengo la placa, eh. Olé. Marcamano, lo más cerca. A ver si viene el mazo. Este pollo no me ha hecho el huevo, tío. Pap, 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 pap. No, es que... ¡Desgraciada! Pero no... ¿Qué haces al pollo? Quería cocer los huevos. Que ya no echan huevos, Marta. Coño. ¿Por qué? Es un pollo. Aquí está ya lo del Pascua. Ya no echan huevos. De arriba me dispararon, eh. Cuidado. Me ha pegado. Joder. Un Belén. Belén. Ah, la dejo en blanco, tío. La dejo en blanquito. Vale. ¡Corre! 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 Tengo la placa ya de Belén. Sí, sí. Lo veo que hay dos. My friend soy yo solo, pobre Belén, ¿no? Pobre Belén. Oye, voy. ¿No se puede usar esto ahora? ¿Cómo que no? Me engañé. Iba a coger los huevos otra, otra más. Qué Dios. Marta. Oh. Contés. Le he dejado a cuatro patas. Es que se hizo así, eh. ¿A qué catalán? Cuando los derribas los dejas a cuatro patas. Literal. ¿Qué escopeta? ¡A cuatro patas! ¿Matamos al jefe? Sí, primera altura, primera altura. ¡No, cabrones! ¿Dónde está? Espera que se pierde distinto. Entonces los estoy matando, cabrones. No me voy a dejar ni a uno. Es un baúl. Nada. No, no. Nada. Esto no me ha contado, yo entiendo. Nada, no me ha contado. Me tengo que ir donde la meca esa e irme para allá porque me los matan. Me los matan. Fíjense. ¿Quieres coger la mierda esa? Gracias. A ver, ¿a quién le falta? Escudo. Vení aquí. Cogemos la placa. Dale, dale, que yo me estoy comiendo el escudo. Dale, dale, dale. Hay gente detrás de esta, eh. ¿La tarjeta? ¿No tienen por la tarjeta? Voy, 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 voy. Está en la... En la tormenta, ¿no? Me cago en todo. 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 La siguiente zona entra. Está dentro todavía. El... La bóveda. Ah, pues llevo la tarjeta entonces. Sí, sí, sí. Aquí hay otra escopeta. Sí, sí, sí. Aquí hay otra escopeta. A rodillas también también se puede decir perfectamente. Y a cuatro patas también se puede decir perfectamente. Porque están literalmente a cuatro patas. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Yo veo muchos símbolos de disparos, pero no había nadie, tío. Marta, la llave. Marta, la llave. Marta. No, qué bigger. Yo estoy aquí todavía matando a la gente. Marta. No sé si se vuelve a llamar a la bolsa. No sé si se vuelve a llamar a la bolsa. No tiene la tarjeta. No matenla. Madrid mire. Yo no se ha oído que se ha vencido. Estaba con el cab. ¿Cómo que lo vuelvo? Voy volando. Ya. Treinta segundos. Voy volando. Madre mía, de aquí lo veo. De aquí te veo. De aquí te veo. Lo que mentira güey. No que mentira güey. con permiso aquí hay por lo menos brebaje de eso, no? con el brebaje, con el brebaje me da la pena brebajillo tiene que haber para todo, eh? ahi esta, el dejo de eso lo tenes todo? yo brebaje ha pillado uno, si dos unidades yo tambien Belen tiene? y te diga algo por el caso tiene que tener, se me quedo pillado se le ha quedado pillado y se esta moviendo, vale vale, ha soltado, si veo uno arriba del todo que siempre hay brebajes para todo un tenis si madre mía no puedo subir para arriba, coño por aquí, por aquí, por aquí dentro se puede o ponte una piedra y te subes choco con el cosas y daniel 3 barra baja se ha unido a la villa de la coja nooo muchas gracias daniel os lo he dejado uno calentito, eh? voy por derecho ahhh que mi mazo loca hay arriba venga ya venga ya tío de la otra ya por ello no los dos eh esta bombardeando a ver nadie, nadie ha ido por mano no ha hecho que matemos a los dos el mundo solo una victoria una victoria sin la familia verén, disparale la familia ahora vienen y nos tiran a granada y nos matan todas este hardy grande me matamos a tico voy a matar a mi sola esa que ha comido seamos amigos muérete lleva el corazón vámonos que tienes bicotoria Deren Jiger sus tomodachi bicotoria muy buenas daniel bienvenido que ha pasado que los mancos Belencita, Manuda y Marta han ganado y su bicotoria se ha llevado pim pam pum toma la casitos chi a veces yo me encasquilla el gatillo yo me está fallando hasta el gatillo hey lobito patinetto se ha unido a la villa de la coja y esos tomates ¿sabes? esos tomates ¿porque no sale de las de ahí? bicotoria con el hardy perencita y Manuda y yata yata entregan el corazón chau dice lobito patinetto se ha unido a la villa de la coja hola pole pensaba que no se iba a ganar hoy pero si miramos ganado ¿dónde está el enmascarado? delante mira el pelo de ahora Marta es el que lleva en la vida mira ay un segundo que me he puesto como está mal visto este de la y la listo la siguiente mola también con la cabeza de Lobo eh me falta ponte la otra que canca para mí que se mete esta viejo se me olvida tío cuando te metes pasa de batalla no trae la tiempo si tienes toda la página para poder comprar le das obtener página al cuadrado y después la X te lo da todo de golpe la cinta tambien ¿me la he equipado? no tiene alcohol no ole, a tiempo la que está mal, si no la había dado yo todavia es que despues va a estar mirando y se va a quitar mejor cuando estais mirando a mi me mola la que caes tiene sudorito esta tiene varias versiones no? la chica esta madre mia willy con capucha y sin capucha no? ah vale, pues fue en el coin sin capucha ok dices sois diferente al resto dice Belen ay somos todos diferentes yo creo no estamos ninguno iguales no? vamos a ser diferentes garyda chan aqui tengo el snapchat vamos a probar miau 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 pico doy a ricas la brosona con el equipardo pues no ha estado muy dificil con la fusione no, mas si la de mucho rapido hubo hecho hasta las semanales solo nos faltan esas que esas son dos de sitio es verdad vamos a ir al sitio ese que hay que matar desde esa altura pero esperate que salga pero esperate que salga si todavía no sale sale a mitad de la partida toma cae cerca en la cantera esta es mi ultima partida dice Belen es la cantera no se donde vamos donde querais marcada vamos a la cantera y esperamos que salga el sitio a perder la corona con estilo a perder la corona con estilo o a ganarlo te imaginas que hacemos baulete no puede ser hacemos baulete a la hardy esa es la actitud esa es la actitud picatoria 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 a mi la corona a ver 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 aquí tiene que salga aquí tiene que salga aquí tiene que salga hola buenas tardes coño a esto le pido comprar un fusil de asalto morao al pavo este moradito eh belen mire gente belen no tengo nada belen no me lo quitó ya lo había quitado 100 gracias por el oro oh me he hecho pupa acá tres acá tres cuidado quien está cerca de mi quien está cerca de mi un hola peter ya ha sido una no tengo uno yo eh otra vez sin escudo que hay sin balas muerto lo remato lo remato lo remato me llevo a esa escopeta me llevo a esa escopeta no lo de la pistola eso donde coño era el en prueba hay una eh hay coño me están disparando hay coño me están disparando hay coño 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 Vendetisima, vendeta Pelén, ¿por qué me ataca? ¿No remates? ¿Por qué? Uh, acá viene gente, aquí viene gente ¿Por qué dices que no rematen? No tengo, no tengo, no tengo, no tengo Es que tengo una misión de dar en las alturas A los bichos estos Ahí vienen, son brazos ¿Qué misión? De rematar ¿Qué? Están con Belén Hey, Metrexito se ha unido a la villa de la coja Vamos Pero no sé cuál misión tiene que hacer ya para rematar Voy con Belén, voy con Belén Metrexito, muchísimas gracias Por seguirme Acá hay uno tumbado ya, eh Remátalo ¿Pero qué coño, Metrexito? No Madre mía, eso es venir y besar el santo Ya tengo uno más Ya tengo uno, eh Muchas gracias Hey, Metrexito ya eres un ninja puro como tú No hay ninguno Hola, Peter Pero ¿cuál tienes que hacer, Belén? Muchas gracias Muchas gracias, Metrexito, pues a casa de sus Mil gracias, Metrexito Le quiero dar a Morchito, que también fue al Grand Theft Auto 5 Al Metrexito Y de un paso en la C No te vale con eso El GTA Mil gracias, Metrexito No llores, Belén ¿Qué te pasa, hermosa, sabrosona? No te vale con eso Es que no se huele Yo tampoco Dímelo en el chat o algo Le queda una misión De rematar a alguien a Belén ¿Pero con qué? ¿Con la pistola? ¿Con qué, Belén? ¿Con qué? ¿Con qué tienes que rematar? A ver se le ha boleado Enemigo, enemigo Te vale con las dos cosas Tienes que darle un golpe, eh Te vale también con los... Ahí me falta la del rayo, eh Por cierto, si oís la del rayo Chao Acá conmigo Ahí quedé Ah, me quedé sin bala de escopeta Acá con la vela Te falta ese, no es eso, otra cosa Venía otro Ay, no tengo bala en escopeta ¡Mata, mata, mata, mata! Nooo ¡Ay! No tenía... Egar barco Ah... A cuatro patas ¿Me bajó? Ahí veo, Marta Me sigo Me desgracia gracias gracias pero el contrato ha sido vivo gracias ha hecho el contrato esto no es odorante muerto muerto que me huele sobaquillo a ti no lo has visto que estabamos lo creyendo así madre mía madre mía huele como se hace el daño consecutivo a mí es con él a mí también me falta eso es con el rayo es con el rayo lo prefiero es que mete un viaje al cuerpo cuando está el tío de pie no cuando está tumbado creo yo le echo de todas las formas y se me ha bugueado pero es con el rayo hay que hacerlo cuando se de pie al tío y mete un viaje a mí me da mal con que se lleve un se lleve un misilazo en todo el pecho te cuenta viene solo no se puede comprar balas tío que estoy muy mal esta no me hace falta he tomado balas para comprarme el fusil de asalto que tengo 27 balas solo y no encuentro ha salido el jefe no no ahora ha salido si ahora ha salido eh donde están están por aquí eh joder podemos esperar la zona no porque no baja mucho ahí está el jefe no aquí hay que darle para ver es aquí arriba vení aquí arriba vení aquí arriba donde está ahí vení 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 guacho vení vení así que el Harvey ha reventado al cabrón joder listo Martha haz lo tuyo haz lo tuyo haz lo tuyo cabrón quitas carga todo no ha dejado ni a uno hermano ahí esperando para que vayamos todos a disparar juntos cuando me he girado ya estaba en caritones y cuando Hardy ha llegado a todos se ha cargado donde está la familia eh donde está esa familia que han dicho antes donde está la familia la familia se evaporó no no van a entrar en la bóveda tengo la llave no no quita mucho la zona no quita uno nada pepepepepe pepepepepe creo que mata gente ¿Me ha contado esa mierda hablando de todo? Sí, sí, me ha contado Madre mía, Willy De tercer pincho ahora tengo que meter disparo en la cabeza más de 30 metros ¿Cómo se hace bien? Dejéjo y a ver si le doy alguno Madre mía, Willy Bueno, 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 bueno Bueno, entonces cuenta esa gente también para los tiros de la cabeza, ¿eh? Madre mía, Willy El coso este rompe todo el oro de uno Llevo todos los sorbetes, ¿eh? Me llevo todos los sorbetes Para darle uno a ustedes Si os juntáis tengo cinco disparos Mata No me había dado cuenta ¿De qué? Acá dejo dos sorbetes Ah, la de Kroos Está guapa Está guapa Ahí tengo la monta Mira, dejo aquí Un salpicón Pues si lo queréis pillar, que tengo yo uno Yo dejo un sorbet ahí atrás, no sé si alguien lo quiere Yo es que he pillado el salpicón Yo he dejado ahí otro para que lo pilléis ¿A dónde está el sorbetes? ¿Verdad? Sí, ahí está atrás atrás Pillar el salpicón si podéis Ve a gente aquí Ahí está el equipo, ¿eh? Me abro por izquierda ¿A dónde está? ¿Cómo no caí ese perro? Ahí he tumbado uno Me acepto un poco Me acepto un poco Tranquilo, ¿eh? Hay otro de acá, ¿eh? Allí En blanco eso No, que se ha ido, coño Me saca ahí un macho Viene uno con Viene uno con Esto es lo que me hace falta a mí Bueno, lo que tiene Berend también ¿Y el que se fue? Con eso tienes que dañar, Berend Con ese artefacto Con ese artefacto Lo del consecutivo Fíatelo Y ya está Es como un toque solo Este 3D Nadie lo va a llevar Pero lo tenéis que dar en el pecho No, no A mí es que se me ha bugueado Yo le he dado la forma Ya te he dicho antes Se me ha bugueado Si te sale a ti, Berend Le das a alguien y te sobra Me lo da Si lo consigues hacer Si no, pues nada ¿Me dais el pescado a uno O lo da? Si dejáis a alguien a cuatro patas Dejadse a la Belen Que lo remate Por si acaso Yo creo que a cuatro patas No os va a dar Yo le di 70 Yo le da nada A mí me contó Disparando los dos Al mismo Bueno, no al mismo tiempo Sino seguiditos Pero al tío que esté de pie ¿No? A uno sin morir Bueno, yo agarré a cuatro de uno Porque estaban los cuatro En un armistón Yo creo que va a ser eso Tienes que dar la feña Que no esté tumbado Yo le he hecho también Sin tumbar Te lo he dicho antes Y de todas las formas Le he dado Y bastante Es que la parte esa que te he dicho Es que me he echado a darle ¿Queréis algo de aquí, chicos? ¿Queréis esta? Legendaria Que la tengo yo Que tengo llave Yo tengo legendaria ¿Cuál? ¿Esto la quieres? Yo tengo Pardy O Manu, ¿quiere alguien algo? Ya tengo balas suficientes Pues nada No te cuente este ninguno Gracias Yo he dicho que no, ¿eh? Vale ¿Dónde está? He dicho que tenía llaves de soldar Vale ¿Está reviviendo? Sí, está muy lejos ¿Dónde? Está muy lejos Tiene que revivir Allá atrás Hay gente de adelante ¿No? Ahí está Adelanto un poco Hasta los veo La copeta Exótica Ya están allí Se muertó uno Hay uno por ahí Hasta aquí Tienes que disparar Los dos seguiditos Para que te cuente Aquí el escudo Recarga, Belén Los dos Recarga los dos Y te tiene que contar Buah, está con un toquecito Está en 24 en blanco Acá hay uno tumbado Acá hay uno tumbado, Belén Inténtalo A ver si te cuenta tumbado Fíjate en los puntos que tienes Belén Cuando le remata Ahí te suma o no ¿Está sumado? ¿O no? Acá hay uno katana Si alguien quiere katana Yo no ¿Dónde está Hardy? Hay gente arriba Cuidado Cuidado, cuidado Que tengo cinco disparos Para darte escudo Se tira Se tira Se tira A tu cosa Estás viniendo Estás viniendo Si te quedas quieto A lo mejor Perdón Me ha quedado Me ha quedado tenía Me abro por izquierda Están aquí Hay tres Se han bajado Ahí arriba Hay dos a cuatro patas Hay dos a cuatro patas Muerte 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 Reloaded Ya han muerto todos los que estaban ahí a Dios ¿Es el de pulso? ¿Es el de pulso? ¿Es el de pulso? ¡Es el de pulso! ¡Tómala! Perdón por la emoción Fue yo, fue yo, fue yo Fue emoción Yo dejé a cuatro patas a dos Y al matar Hardy al tercero pues De acá somos cuatro, tiene que haber otro No me contó a cuatro patas, ¿no? Pues ya sabes Tienen que estar vivitos y coleando Subimos al coso ese al que le falte Quieren matar de arriba Mendoza, HHCR, se ha unido a la villa de la coja ¿Seráis? Muchas gracias a Mendoz Acá hay gente, acá hay gente Mira, estos ya están paraditos ahí esos, ¿eh? Se le dan el coso ese ahí Hay dos ahí, mira Los dos seguidos tienen que ser, los dos seguidos Los dos disparos seguidos de esos Yo no lo puedo hacer A mí me contó así Tapa del arbusto Hola, Peter Hola, Peter Hola, Peter ¿Para qué? O pata No, pues a mí nos vamos a pata O estamos cerca Así no nos ven que estamos volando Vale, vale Eh, ya me llevo el pesado Dejo el... Madre mía, cuántas llaves Muy buena, bienvenido Cuando necesito llaves no encuentro ninguna Acabamos de hacer el desafío de conseguir la skin de Eren Le hemos ganado con Eren Ya estamos jugando la segunda Si ganamos esta serían dos heridas Y si perdemos, pues ya No tengo más, dice Belén Que no tiene más disparos Hay disparos por acá, eh No tiene más disparos No, dice que no tiene más Casi son seis, creo Son muy pocos Son muy poquinos Pasando de esas también A ver qué hay ahí Hay un montón de mierda de estas, tío Del de Volai por todos lados Quedan muy pocos, eh Quedan ocho, ¿no? Dos equipos de cuatro Hay disparos de acá adelante Estoy con... Se convelen, se convelen Hay gente allá Cargan, cargan vuestras armas Vamos juntitos ahora, chicos Que solo quedan dos equipos Con cabeza, con cabeza Allá abajo, en el río En el río hay uno La mierda esta se podía cargar Está sin escudo, está sin escudo, eh Está marcado Adelanto un poco acá el techo Está bajado Está tumbado No, está disparando por la derecha ¿Aquí? Acá donde estoy tengo uno He tumbado uno acá Acá tengo cuatro Acá tengo todo el tiempo Lo tengo acá, eh Aquí abajo Oh, qué bueno Acá donde estoy tengo uno Bueno, bueno A ver Hola, Peter Ah Adiós, Peter Allá hay otro tumbado Pues solo quedan dos, chicos Tómate un brebaje, Hardy No, no tiene No, no tiene A tu salud, Marta Ahí está Agos 5, cosa por el doble Tiene que ser acá abajo, ¿no? Quiero creer No, no hay nada acá, puente tampoco, hay castillo. ¿Quién está en la casa, mi tío? En el castillo ese. Vamos juntos juntos, que son ellos dos. No escucho nada acá en el castillo. En los árboles, chequen el vio. Acá atrás, allá atrás, allá atrás vio uno, uno de rojo. Eh, 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 eh. ¡Hola, Peter! Segunda, Harvey. ¿Eh? Segundita. ¡Vamos! ¡Dobleteño! Me dijo puta me habían pillado por la espalda, me habían puesto fíjame. Igual esta me he cargado, 10. Y es la asistencia. Partida esta. Pero que ha pasado, que ha pasado, que los mancos, Belencita, Manuda y Marca han ganado y su bicotoria se ha llevado pim, pam, pum, toma la casitos chic. Y no asistencia, vale. Y este tomate cura sale. El tomate dicotoria con Belencita, Manuda y a Harvey. ¡Ya está! ¡Doblete! ¡Gimmy! ¡Gimmy!